Pues la verdad que el tiempo que estuvimos trabajando Expand IT y GLL diseñando la plataforma, la comunicación siempre fue muy fluida, muy cercana. Tanto los equipos de Expand IT como los equipos de GLL colaboraron conjuntamente. Trabajaron muchos perfiles diferentes en este proyecto, desde especialistas en UX, arquitectura, data, junto con los especialistas de negocio que conocen muy bien el mundo del real estate y saben muy bien cómo son nuestros clientes. La verdad que ese equipo de trabajo entre Expand IT y GLL ha sido una apuesta ganadora.